La naturaleza en sí nos da una gran enseñanza, en el color, en el olor, en el sabor. ¿De qué sientes por la mora? Eso es un proceso que llevo en el alma, que le trajo con el corazón, como es el cultivo de mora. Gracias al programa de G-Social nos ha enseñado muchas cosas, con lo personal y en lo familiar. Y en lo personal, me han enseñado a crecer, a llevar unos registros en el cultivo y nos sentimos orgullosos de pertenecer a este programa. Para mí ha sido de verdad muy especial este encuentro que he tenido con usted. Aprender esa fruta y entender el amor que usted siente con esa fruta. Pero lo que usted me ha enseñado ha sido mucho más valioso que ese proceso. Soy Alejandro Antonio Largo Romero. Soy el vicepresidente de la Asociación de Moricultores de Berlín Bría. Y pertenezco al programa G-Social Postobón. G-Social. Apoya el campo colombiano.